Otra movida de Nicolás Petro financió a representantes al Consejo Superior de UniAtlántico, los mismos de los desmanes en la gobernación. El hijo del presidente Gustavo Petro también habría intervenido en la designación de la representante de la presidencia al Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. Las movidas de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, han quedado en evidencia por estos días y tras su captura en Barranquilla, en medio del proceso en su contra en el que la Fiscalía investiga si recibieron dinero de parte del ex narcotraficante conocido con el alias del hombre Marlboro y del hijo del Tulco Isaga. Pues, aunque menos grave que las primeras acusaciones, Nicolás Petro señalaba de ser el principal financiador de la campaña de los representantes ante el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, ubicada en Barranquilla, los mismos que el pasado 26 de julio atacaron las instalaciones de la gobernación del Atlántico en el centro de la ciudad. Nicolás se mostró abiertamente en redes sociales como un apoyo para los representantes y celebró incluso el nombramiento de la actual designada como representante de la presidencia al Consejo Superior, argumentando que con ese logro le habría arrebatado el poder a los Charles sobre el alma mater. Pues resulta que esos mismos representantes, según indicó una fuente anónima a Semana, fomentaron las últimas manifestaciones para exigir la gratuidad en el pago de matrículas y las cuales terminaron en desmanes y enfrentamientos con las fuerzas públicas dejando personas heridas. Los planteamientos de Nicolás Petro fueron contundentes cuando afirmó, también mediante un trino, que la universidad venía en su puesto deterioro bajo la mano de los Charles, pero que con pacto histórico se recuperaría. De la mano de los Charles, la Universidad del Atlántico ha vivido un deterioro sin precedente. De la mano del pacto histórico, la Universidad del Atlántico volverá a ser el bastión educativo de la región Caribe. Vamos a recuperarla. Dice un trino hecho por Nicolás en ese momento.